Y en las últimas horas ha sido liberado un presunto agresor de una mujer que aparentemente la había agredido en las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación. Padres de la Junta Escolar de una unidad educativa sostendrán una asamblea en las próximas horas luego de que la policía liberó a un padre de familia acusado de golpear a una profesora. Denuncian cobros irregulares. Si ustedes se han fijado en sus propias cámaras no está habiendo nada sino que la señora viene, le quita no sé qué cosa y hacen el forzajeo y cae la señora. Pero sin embargo en la mañana ella dijo que le había golpeado en los pechos, le dio puñetes en los pechos y gritaba diciendo que estaba borracho. En ese momento el señor en ningún momento si habíamos salido siete y media de la mañana del colegio salimos. Esto no viene de ayer ni de antes de ayer, esto viene de hace tiempo y hace tiempo ellos están queriendo convertirlo en un particular el colegio. Claro está el departamental, el distrital que a ellos ha llegado esta noticia para que saquen documentación para ese colegio. Sin embargo han utilizado a nuestros niños de la unidad educativa que está de este lado para poder hacer ese módulo. El padre de familia que tuvo un altercado con la maestra de la unidad educativa permaneció ocho horas arrestado en la FECC de los Chacos. No se descarta que inicie algún proceso penal. Sí vamos a tomar, estamos hablando con los abogados, qué acciones se puede tomar porque ellos son los inmediatos que nos tienen que asesorar bien para poder tomar acciones. En las imágenes proporcionadas por la Cámara de Vigilancia de la Dirección Departamental de Educación develaron que la profesora cayó al piso luego de forcejear un celular evitando ser filmada. ¡Gracias! ¡Gracias!